hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a recomendar ptc páginas de ver anuncios las mejores páginas que recomendamos desde llena tus bolsillos y que bueno que si muchas de ellas a lo mejor las conocéis pero quiero dar a conocer todos los negocios que desde aquí recomiendo no son todos los que existen porque es imposible abarcar todos pero desde aquí una selección de páginas que tenéis que conocer sí que tiene que trabajar lo primero de todo recordaros que las ptc es el tipo de negocio digamos que por trabajo individual menos ganancias podemos conseguir pero hay algunos tipos de páginas que aunque trabajemos o sea poco a poco se puede generar un poco más de ganancias pero también recomiendo como siempre tener referidos aunque sea algo que lo veis complicado y difícil porque estas páginas muchas de ellas merecen mucho la pena por el tiempo que llevan y porque es un negocio que también son bastante interesantes de trabajar después de la presentación vamos con el primer negocio que recomendaros que es neobux que seguramente muchos de vosotros lo conocéis es la reina de las ptc en uno de los primeros negocios que aparecieron y donde principalmente por ver anuncios vamos a ganar dinero y poco a poco han ido añadiendo secciones como mis trabajos con encuestas juegos ofertas y como podéis ver es una página que lleva muchísimo tiempo en línea más de 10 años y que podemos ganar dinero viendo anuncios hayan siempre recomiendo si quieres hacer el mínimo trabajo porque tenéis referidos hacer los cuatro de aquí y automáticamente el día siguiente tendréis las comisiones de vuestros referidos el siguiente negocio que recomendamos es spider es una página de ver anuncios pero al igual que esta y la siguiente que vamos a ver son páginas donde ganamos puntos y dinero esos puntos nos hacen subir de nivel tenemos unos rangos de niveles y cada vez que subimos de nivel los anuncios que recibimos van a ser de mayor cantidad de dinero los anuncios los encontraremos aquí tanto los de puntos como el dinero es una página que recomiendo trabajar todos los días ya que nos resta una mínima cantidad de puntos y de dinero pero compensa con lo que ganamos es una página para trabajar a medio largo plazo y que se pueden ganar bastante dinero si somos constantes con esta plataforma de una un truco una estrategia que se utilizar que es llegamos a un dólar con nuestro trabajo gratuito en esta página compramos una publicidad nos dan aparte de poder promocionar nuestras páginas nos van a dar también 2.300 puntos para poder subir de nivel mucho más rápido la siguiente es pete cesare poco más que añadir a la anterior en esta tenemos la misma apartado es el también de la misma familia que que pipe bears funciona exactamente igual igual que a la estrategia que os he comentado se puede aplicar igual forma funcionan prácticamente igual tenéis el mismo estilo el mismo tipo de negocio y como podéis estar viendo aparte también tiene secciones de de ofertas al igual que paiters que no he comentado y juegos la siguiente esa deceta de azar es más clásica ptc donde vemos anuncios tenemos tareas tenemos muros de ofertas una plataforma donde yo también he cobrado varias veces y es una página que está pagando actualmente es una página también lleva unos cuantos años en funcionamiento tenemos scarlet clicks que es otra plataforma ptc esta página también es para ver anuncios ver tareas todas estas opciones las clásicas la van a tener prácticamente todas pero estas páginas como si ahora recomiendo porque yo ya las he probado he cobrado más de una vez en estas plataformas y considero que son interesantes que las conozcáis la siguiente es quiz al igual que las anteriores su funcionamiento es clásico es cualquier ptc clásica la sección de ver anuncios las secciones de juegos tareas de ofertas y también la sección tenemos algunas también encontramos la opción de poder alquilar referidos opción que yo no suelo recomendar pero si os gusta tenéis dinero y queréis aprovechar pues hay que estar muy pendiente de que os salga rentable esa opción gbt planet que es una de las últimas que hemos incorporado una página que también lleva muchísimo tiempo en línea y prácticamente casi a la par que neobux y es una plataforma igual que las anteriores tenemos la misma tipo de secciones ver anuncios tenemos bastante cantidad de anuncios y es una plataforma que como dice que trabajar sin pensar en lo que ganamos al día hay que pensar que trabajar todos los días este tipo de plataforma y conseguir un equipo referidos que nos ayuden a mejorar esas ganancias al día y para final dejamos un clic otra página que está bastante bien la dejó para el final y la recomiendo a pesar de que tiene una pequeña condición a la hora de cobrar que es que debemos de conseguir puntos así lo podemos encontrar desde aquí nos piden dos mil casos points significa que el mínimo son dos y dos mil puntos estos dos puntos una vez que los conseguimos que es haciendo ofertas y tareas podemos retirar pero una vez que cobramos tenemos que volver a conseguirlos no es problema porque tenemos aquí la sección de ofertas tenemos una gran cantidad de muros donde podemos entrar y realizar todas las tareas que podamos completar como pueden ser encuestas tareas juegos ver vídeos etcétera y bueno este es un repaso bastante rápido de los negocios ptc que recuerdo en este 2020 espero que esta información os haya ayudado a conocer nuevas plataformas o las que ya conocíais y no teníais una idea muy clara poder tenerla cualquier duda o sugerencia abajo en la caja de comentarios lo podéis dejar y nos vamos viendo a quien llena tus bolsillos en siguientes vídeos como este adiós